Televisión y Movimiento Auditorio, me da muchísimo gusto saludarlo en este día, lunes 19 de enero. Este es Espacio Ciudadano. Antes de iniciar, de verdad, nuestra solidaridad, nuestro apoyo, palabras de aliento para toda esta gente de la costa de Oaxaca que resultó dañada con este sismo que nos sorprendió el viernes pasado en punto de las 15 horas con 32 minutos. Vaya situación, vaya alarma. Creo que estos sentimientos que generan estos fenómenos naturales cada día se están intensificando un poco más. Me tocó ver muchísima gente alarmada, muchísima gente preocupada. Es necesario que conservemos la calma, auditorio. Oaxaca es un estado 100% sísmico. Seguramente vamos a tener réplicas y presencia de algunos otros temblores. No sabemos cuándo ni cómo, pero hay que conservar la calma, hay que tener muchísima paciencia, no salir corriendo. Esto es algo que está generando, pues, algunos problemas. Esta madrugada, en el temblor que se registró y que tuvo una magnitud de 6 grados, hubo por ahí algunas personas lesionadas que por salir precisamente a prisa de su domicilio, se lesionaron, se fracturaron, fueron atendidas por bomberos. Tenga muchísima, pero muchísima calma, auditorio. Y de verdad, nuestra solidaridad para toda esta gente de la región de la costa, que lamentablemente hoy está de luto, está sufriendo la pérdida de sus familiares, resultado de un accidente. Eso fue la caída del helicóptero en el que viajaba el secretario de gobierno, el gobernador y algunos funcionarios, un accidente que se debe investigar, por supuesto, se debe regular la forma en que se autorizan los sobrevuelos de esas naves en horario nocturno. Esto es un tema aparte, pero de que fue un accidente, así parece ser lo declaran muchísimas personas que han estado ahí, que estuvieron ahí, y sobre todo un compañero reportero que iba en esta aeronave. Nosotros tenemos que darle espacio a los jóvenes de Oaxaca, este sector importantísimo del país. Ellos ocupan el 31% de la población a nivel nacional, es un sector muy, muy importante. Hoy estamos de cara a las próximas elecciones, elecciones históricas, porque serán las más grandes, las más costosas y además las primeras en las que se considera el tema de la reelección. Presidentes municipales y diputados podrán reelegirse por primera vez en este periodo electoral. ¿Cuál es el papel que están jugando los jóvenes en todos estos temas? El político, el social, el económico, el de seguridad, también hay que decirlo, porque están inmersos en este tema. Hoy lo vamos a platicar y vamos a conocer qué es lo que piensan los jóvenes de los jóvenes. ¿Cuáles son las oportunidades de desarrollo, de trabajo una vez que concluyen sus estudios? ¿Hay campo de acción? ¿No hay campo de acción? ¿Qué les espera a estos jóvenes en todos estos temas? Le voy a presentar a nuestros invitados, Matías López Cruz, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Los saludo con mucho gusto y le doy la bienvenida aquí a Espacio Ciudadano. Bienvenido, Matías. Un gusto saludarte, está con nosotros. Gregory Valdemar Quiñones, Arquín, estudiante de Derecho también, además integrante de la Fundación para el Desarrollo Coatlicue, Asociación Civil. Bienvenido, Gregory. No, al contrario, gracias a ti por invitarnos a tu programa. Me siento feliz, me siento halagado también por esta invitación y vamos a abordar temas interesantes, yo creo, de tu programa. Interesantes, por supuesto que sí. Todo lo que tenga que ver con los jóvenes, con este sector importante es más que interesante. Jorge Arturo Martínez Pacheco, presidente del Consejo Estudiantil Oaxaqueño, Asociación Civil y delegado estatal de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos, ACE. Bienvenido, Jorge. Buenos días todavía, gracias, un saludo a tu auditorio y te agradezco la oportunidad. Hombre, gracias nuevamente a los tres auditorios, a estos tres jóvenes que nos acompañan aquí en Espacio Ciudadano. Antes de empezar ya a platicar con ellos, les recuerdo, la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. También en las redes sociales hay dos cuentas en las que usted puede informarse y comentar, participar y, por supuesto, proponer los temas que le interese y abordemos aquí en Espacio Ciudadano. Bueno, 37 millones de personas de entre 12 y 29 años de edad son jóvenes en México. Representan, y digo representan porque todos ustedes, incluso nuestro compañero camarógrafo, nuestros compañeros del máster, son jóvenes. Un sector importantísimo del país. ¿Cómo ven los jóvenes a los jóvenes? Empezamos contigo, Gregorio. Mira, sí, soy de la idea también de que debemos tomar por asalto estos espacios públicos, pero tampoco nos estamos olvidando también del ideal, ¿no? Realmente, o sea, ser joven en estos días no es, no rompemos el status quo. Yo es lo que veo con muchos camaradas, muchos compañeros de generación. No estamos rompiendo el status quo, estamos ocupando el discurso generacional meramente para generar oportunidades propias, ¿no? O sea, se está volviendo, se tiende a ser oportunista. Entonces, yo creo que la autocrítica, el exigir la rendición de cuentas, el conducir bien, hace a los ciudadanos, más que ser buenos jóvenes, yo creo que es necesario ser buenos ciudadanos. Buenos ciudadanos. Sí. Jóvenes con oportunidades, jóvenes con capacidades, por supuesto, pero ¿son estas las oportunidades que necesitan los jóvenes hoy en día en nuestro país? Pues, realmente me parece que hay mucho que desear, tanto por parte del gobierno, como también hay que ser, antes que ser críticos, hay que ser autocríticos, como también por parte de nosotros. Hablando desde el punto de vista universitario, me parece que, por ejemplo, un gran problema que queja nuestro país es que se habla de la creación de empleos y de empleos y de empleos. Pero nunca hemos reparado y no hemos revisado que realmente tal vez no se trata de simplemente seguir creando empleos en masa, sino de ver la calidad de esos empleos. Porque de nada sirve que atraigamos inversión extranjera, etcétera, si nuestros egresados de las universidades, después de haberse esforzado durante tantos años para obtener un título universitario, debido a la falta de oportunidades, van a tener que terminar trabajando en un OXO o con cualquier otra labor ajena para lo que se prepararon durante tanto tiempo. Y además con un salario que no va a cubrir las expectativas de haber cruzado una carrera universitaria, de haber solventado muchísimos empleados que todo esto representa, ¿no? Así es. Y en el Consejo Estudiantil Oaxaqueño, nace en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, entre estudiantes y catedráticos, que tratamos de generar oportunidades mediante talleres, programas de becas, etcétera, para impulsar a la juventud. Y es un proyecto que nos ha agradado mucho cómo ha crejido, porque afortunadamente no le ha pasado lo que le pasó a muchos otros proyectos que se quedaron estancados únicamente en la universidad, sino que hemos podido extendernos a otras universidades, como el tecnológico, universidades privadas, como la URSEC, la NAWAC, con las cuales ya tenemos miembros y trabajamos en sinergia, en conjunto, generando oportunidades, haciendo talleres. Hemos recibido el apoyo de muchos catedráticos. Me gustaría hacer un agradecimiento público, aprovechando la oportunidad, para el doctor Andrés Avelino Soriano Montes, para el licenciado Luis Alfonso Silva Romo. Este último ha sido un gran apoyo para nosotros. Nos ha apoyado en momentos difíciles, en la creación inclusive del Consejo como asociación civil. Él fue de quienes nos tendió el brazo para poder crearla, para poder conformarla, y de esta forma darle solidez al proyecto que buscamos. Posteriormente, hemos sido parte de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos, que agrupa a los presidentes de las federaciones estudiantiles de todas las universidades autónomas del país. En el caso de Oaxaca, no se cuenta con la figura del presidente de Federación Estudiantil, pero el Consejo es el que juega ese rol tan importante, para poder expresar el sentir y poder dar voz en muchos ámbitos nacionales de los universitarios oaxaqueños. Darles voz a los estudiantes universitarios. Matías, ¿cómo son realmente los jóvenes en Oaxaca? Fíjese que los jóvenes en Oaxaca, desde diferentes ámbitos, podemos ser, si nos integramos en cuanto a política, podemos ser antipolíticos a veces, antipáticos en esa parte. No somos críticos muchas veces, cuando debíamos ser lo más crítico posible, porque somos nosotros el sentir ya de la ciudadanía. ¿Hay un desinterés de la juventud en esos temas? Ándele, hay un desinterés bastante. Se supone que somos el 31% de la población, entonces una gran masa para poder transformar tanto Oaxaca, el país en diferentes ámbitos. ¿Cómo atrae ese interés, cómo despertar esta intención de participación de los jóvenes en esos temas? Yo creo que viene desde la educación también, los maestros nos deben de inculcar, uno debe de estudiar también y crear algún método o algunas formas para que nos integremos a la política, porque simplemente no se nos dan esos espacios a veces, o sea, uno tiene el interés de participar, pero no encuentras con quién, dónde o al último te dan. Dicen sí, pero pues vea, nomás a echarle porra a un candidato, y no es como que entrarnos en el tema. Claro. Déjame hacer una pequeña pausa. Matías, Gregory y Jorge Arturo son nuestros invitados de hoy aquí en Espacio Ciudadano, y ellos forman parte de estas organizaciones, la Fundación para el Desarrollo Coatlicue y la Delegación Estatal de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos ASE. Son nuestros invitados de hoy. Tema importante, como se lo comentaba a los jóvenes, su papel, el rol que juegan en todos estos temas, el político, el social, el económico y el de seguridad. Salud también es un tema importante para ellos y para todos los sectores de la población. Hacemos una pausa, no tardamos, estamos en la señal 071 de ICI. Regresamos. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01-800-0077-628 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!